El lunes vuelven con un incremento de presencialidad, porque en verdad esta semana ya están teniendo clases, nada más que a partir del lunes la cantidad de clases y de materias se amplía. ¿Estarían volviendo con el sistema de burbujas? Sí, vamos a mantener el sistema de burbujas porque eso tiene que ver con los protocolos que nosotros tenemos aprobados, que establecen los distanciamientos, que por lo tanto se nos fija un límite para la cantidad de chicos y chicas que pueden estar en cada curso. ¿Hasta acá cómo venían trabajando? Bueno, es que hasta acá ha sido muy variado porque ha habido poca presencialidad en realidad, se ha concentrado por ejemplo en algunas escuelas en terminar talleres 20-20, en hacer presencialidad en algunas materias muy específicas que son más difíciles para dar en la virtualidad, pero el pedido ahora es ampliar a la mayor cantidad de materias posibles todos los días de la semana, todos los cursos y además también ampliando la jornada escolar. Bien, este era un pedido que venían haciendo algunos padres también y que ustedes habían atendido en algún momento y pedían tiempo para poder adecuarse a los protocolos. Sí, 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 es verdad, en parte responde a un pedido de los padres, pero también a una decisión de este rectorado, de que nosotros como tenemos los protocolos y tenemos las condiciones institucionales, edilicias y demás, y además hay un elemento fundamental que es el proceso de vacunación. Entonces, dados todos esos elementos, se entiende este rectorado que podemos solicitar esto a las escuelas. Gracias. 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 Gracias.